Notarías en riesgo. Muy a la callada, sin hacer declaraciones públicas ni ruido mediático, un grupo de prestigiados abogados y federatarios de Aguascalientes han iniciado una verdadera cruzada jurídica para echar abajo la descarada designación de notarías públicas otorgadas con estampitas durante los últimos meses de la administración de Martín Orozco Sandoval. Y es que entre los abogados, para nadie es un secreto que fue el propio Orozco, el titiritero que movió muchos de los hilos para cancelar los fías otorgados en el gobierno de su antecesor, Carlos Lozano de la Torre, con el único fin de tener el suficiente margen de maniobra y favorecer así a sus compinches, sus cómplices jurídicos y aquellos a quienes no importó ser artífices de sus más sabiasas intenciones. Hoy, al menos una veintena de hombres de leyes, muchos de ellos con merecimientos para ser notarios y quienes se sienten profundamente agraviados y ofendidos por la manera tan desasiada en que se entregaron las nuevas notarías, han iniciado una nueva cruzada legal, que si bien no será fácil ni de corta duración, todo hace indicar que logrará la cancelación de los fías otorgados por el hoy procesado penalmente Martín Orozco Sandoval. El que a hierro mata, a hierro muere.